Acafa Acafa murió Siento pena por él Porque él nunca devoró a ninguna mujer Cállate, no soporto tus mentiras Tú que lloras sin sentir pena Tú que gritas sin sentir ira Si esa máscara solo esconde una cáscara vacía Entonces dime ¿Qué sentido tiene que vivas? ¿Cómo que qué sentido tiene que yo viva? Te lo diré Esta chica puede ser Mucho más fuerte que a quien acabo de comer Y eso me gusta ¿Por qué me tiemblan los dedos? ¿Por qué no me muevo? Mi cuerpo se asusta No entiendo por qué tengo miedo Si a quien mato a quien quiero eso me frustra Aliento de flor Linta forma Siete, ocho, nueve Es increíble Cómo se mueven Pero ahora es el turno de que nieve Técnica de demonio de sangre Pídele a tus ojos que te salven Aunque duran pocos y están a mi alcance No tardarán en congelarse Al escuchar el coro De las princesas de la nieve En este paisaje helado De nieve en todos lados Se hará pan o llueve Muy mal Si te vas tan lejos No podrás cortarme la cabeza Tu katana echarás de menos La próxima vez sos de la con fuerza Observa Estate atenta Intenta Minimiza los riesgos ¡No hay no esquecemos! ¡Aciende del cielo! ¡Liento de bestia! ¡Quinta colmillos! El segundo la callo Ya ves Entonces seré un pilar Cuando te haga pecadillo ¡Ah! ¿Por qué tan golpeada estás? A este paso Shinobu se enfadará Shinobu Shinobu ¡Ya no está! ¡Ese demonio lo apagará! ¡Jaja! Que técnica tan interesante Eres flexible ¡Impresionante! ¡Esto es mucho! ¡No vuelvas a soltarlo! ¡No pude ni notarlo! ¡Te moviste en un instante! ¡Ja, ja, ja! Así que así es como lo haces ¿En serio no te duele al recolocarte? Esta máscara Tu cara Yo te he visto en alguna parte Te cuero a una mujer que quiso escapar Si es todo por cuidarle, todo por cuidarte, tú eras su bebé No paraba de cantar promesas de meñique Así que la devoré como era Promesas de meñique Mi madre, mis amigos, tú, tú lo hiciste Te mandaré al infierno, demonio Y si no existe el infierno, yo mismo lo crearé Lo siento, no tengo tiempo, lucha con él Porque aun siendo tan pequeño, aún conserva su poder Porque yo te diré por qué Porque a una luna superior no le caite a los pies Y si fueres contra uno, tal vez puedas contra tres Pero nunca podrás contarte en cada vez Su veneno me hace efecto Este es el momento, no te lo permitiré Inovulo siento, pero lo usaré Aliento de flores Su forma final, con un solo golpe Sus vidas, sus sueños, su nombre Todo lo que hagas de corte Oh, me cortaron la cabeza al parecer Podría intentar no morir como hizo él Pero no me molesta perder Pero supongo que siempre he sido así Si no, ya lo recordé Mi corazón no para de latir una y otra vez ¿Será esto, amor? ¿Esto es sentirse bien? Si no, vente conmigo al infierno Mejor púdrete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!